después compartirlo. Les presento a nuestro expositor, ya vi que muchos de ustedes lo conocen, él es Andrés Jiménez, es miembro incorporado al movimiento desde 1991 y también es misionero permanente del Reino Uncristi, fue colaborador tres años, ha sido también responsable de equipo, responsable de grupo, tuvo muchos años siendo formador de evangelizadores de tiempo completo y en Escuela de la Fe, casi 20 años. Fue director local del Salvador y ahora trabaja con nosotros en la Oficina Territorial de Apostolado, es coordinador de localidades y además es casado y papá de cuatro hijos y es un gran apóstol y formador del movimiento y bueno, le hemos pedido que nos dé este tema importantísimo para todos nosotros aquí conectados que es la identidad y la misión del laico, ¿no? Sí como miembros del Reino Uncristi, pero sobre todo como pues el laico bautizado dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es esa misión única que nos han dado y cómo la vivimos en el día a día? Entonces, bueno, creo que Andrés es un gran ejemplo y nos va a ayudar a reflexionar este tema al día de hoy. Así que Andrés, te dejo la palabra y si nos ayudas encomendando la charla primero. Gracias, Ivonne. Muchos saludos a todos. Gracias por conectarse ahora. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ilumine para aprovechar este momento de reconocer lo que Dios nos ha pedido como miembros laicos y pues para pedirle también que nos ayude a ser fieles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Venga los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía tu espíritu, Creador. Venga la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Danos dóciles a sus aspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino. Víjima imponentísima María, Madre de la Iglesia. Rueda por nosotros. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Y pues vamos a comenzar con el tema, que es un tema, la verdad, pues apasionante, ¿verdad? Porque se refiere a lo que somos, ¿verdad? Siempre, si reflexionamos en lo que somos, pues podemos estar más preparados para cumplir nuestra misión. Entonces, durante mucho tiempo ya ven que hubo una visión un poco, pues limitada de los laicos, ¿verdad? Este, de alguna forma se podría pensar en esto como los ninis, ¿verdad? Los que ni eran religiosas, ni padres, ni mojitas. Bueno, entonces ya lo que sobra, pues son los laicos, ¿no? Entonces, hoy vamos a reflexionar en eso que somos. Sí, efectivamente, pues no somos eso. Tampoco somos aviones, ni barcos, ni cucarachas. Somos algo mucho más grande porque hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Hoy vamos a tratar entonces de darle gracias a Dios también por lo que nos pide. Siempre que reflexionamos en estos temas, pues también nos cae un poco la, pues la, el reto, ¿verdad? De ser lo que estamos llamados a ser, ¿verdad? No es fácil, pero pues si Dios nos lo pide, al menos es posible. Y eso es lo importante. Entonces, vamos a dividir así la temática de hoy. Primero a reflexionar un poquito sobre lo que es el laico en la iglesia, ¿verdad? Y luego ya el laico en el Reino Cristi, que es nuestra familia espiritual. Entonces, en primer lugar, el laico en la iglesia, todo parte de la llamada de Cristo, ¿verdad? Este párrafo realmente es muy apasionante, ¿verdad? Porque habla de que ustedes son la sal de la tierra y es una invitación de Dios. Recordemos que el contexto de esta cita es el chargón de la montaña. Cristo está haciendo como, está proclamando sus enseñanzas, el modo de vida que propone. Las está demostrando él mismo como maestro. Y nos está invitando a vivir de una manera nueva, ¿verdad? Y aquí hay dos citas que particularmente nos atañan a nosotros los laicos. Por supuesto que tienen que ver con toda la iglesia, con todos los cristianos. Pero, pues, de alguna forma, pues, tienen mucho que ver con los laicos por todo lo que vamos a estar viendo ahora. Ustedes son la sal de la tierra. Primero, no sé si alguna vez han probado la comida sin sal, seguramente que sí. Una comida ahí medio mal condimentada. La sal es algo tan común, pero, pues, cuando falta, se siente. Lo mismo, pues, cuando falta a los cristianos, cuando falta el sabor que Dios nos da, pues, eso se siente. Se siente en el mundo, se siente en nuestra vida. Cuando nuestra misma vida no está impregnada de Cristo, pues, como que también va perdiendo su sabor. Otra imagen muy bonita es la de la luz, la luz del mundo. Ahora que ha habido muchos apagones, ¿verdad? En tantos lugares, pues, extrañamos más la luz, sobre todo en la noche. No sé si van al día, no importa, pero en la noche dices, híjole, ¿qué pasó con la luz? En el mundo hay muchos apagones y de repente hay, pues, apagones espirituales también. Y está esperando que, pues, que alguien alumbre, que alguien prenda una lamparita. Y Dios, que lo sabía, dice, oye, pues, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Vean qué hermosa frase, brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus obras buenas y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si alguien quiere ver a Dios, pues, debería voltearnos a ver a nosotros. Y decimos, híjole, mejor que volteen para otro lado. Pero, pues, no, Dios nos ha llamado a eso, a ser luz. Y la luz que tenemos no es nuestra, así como una lámpara, pues, no alumbra por sí misma, necesita un aceite, un combustible, ¿verdad? Una lámpara de baterías necesita recargarse. Igual los cristianos no alumbramos por nosotros mismos, sino por la luz que Dios nos ha regalado. Somos el brillo del mundo, pero si andamos un poco escondidos, y en este mismo párrafo, ¿verdad? Lo conocemos bien, dice, no se enciende una lámpara para ponerla abajo de la cama, o abajo de un mueble. Pero a veces nosotros como cristianos nos sentimos así, híjole, pues mejor me escondo, porque ahorita la cosa está complicada. Dar testimonio cristiano ahorita está difícil. Fíjense que cuando hablamos de dar testimonio, no solo pensemos en no ser malos, en no portarnos mal. A veces pensamos, hay que darse testimonio, sí, no hay que portarse mal, y tratar de ser coherentes. Pues sí, pero también hay que portarse bien, ¿no? El testimonio también es dar alegría, contagiar la esperanza que Cristo nos da. Contagiar al mundo, pues lo que el mundo necesita, que es esperanza. Entonces, de ahí viene todo, ¿verdad? Cristo nos deja su plan, nos deja esta llamada, hacer sal de la tierra, hacer luz del mundo. En otro pasaje nos dirá también hacer como la levadura en la masa. Todas estas imágenes hablan de cosas pequeñas, una lamparita, la sal, la levadura que es microscópica, pero que provocan un efecto tremendo en lo que lo rodea, ¿no? La levadura, pues ya ven, ¿no? Cómo transforma un pan de ser algo, pues duro, poco apetitoso, pues es algo suave, agradable, cambia totalmente el pan. Y lo único que cambió, pues fue la levadura que estaba ahí. El mundo sin luz, pues es un mundo distinto. Y por eso Dios nos pide iluminar. Aunque seamos lamparitas ahí medio que se están apagando, velas que están luchando por mantener su llamita ahí. Pero bueno, tenemos la luz de Cristo, ¿verdad? Tenemos la luz de Cristo para iluminar el mundo. Entonces, de ahí parte nuestra llamada a ser laicos, a ser laicos comprometidos, ¿verdad? Y esto ya nos da una pista de todo lo que después va a enseñar el Magisterio de la Iglesia sobre nuestra identidad laical. La Iglesia toma lo que Cristo enseña, lo profundiza, lo analiza, lo explica, lo amplía, etcétera, ¿verdad? El autismo, pues, es nuestro punto de partida. De ahí viene toda nuestra llamada, ¿verdad? Sabemos lo que decía el señor Magno, lo que era visible en nuestro señor ha pasado a sus sacramentos. ¿Cómo nos llega a nosotros toda la vida de Cristo, todo lo que nos quiso ofrecer? Sabemos que en el autismo. Ahí, pues, andamos algo despistados, como esta bebita que está recibiendo el agua, que no sabe ni qué está recibiendo, lo está viendo ahí al padre, pues, un poco sorprendida, ¿verdad? Yo creo que no, pues, ya no lloró. Parece que ya se le mojó la cabecita y ya no lloró. Y en un autismo, pues, estamos así, que si lloró, no lloró, que si el bebé, que si el biberón, ¿dónde está? A mi tercer hijo se me olvidó traer el biberón en el autismo y fue un desastre mundial. Estuve llorando todo el bautismo. Bueno, esas son las cosas que nos distraen del bautismo. Pero lo que está pasando ahí es tremendo. Somos una nueva criatura. Nos convertimos en hijos del Padre, que es mucho decir, porque somos hijos del Padre Celestial, hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. O sea, eso nos transforma completamente. Aunque parezcamos los mismos, como esta niñita, pues, que ahí sigue igual. No le pasó nada, no se transformó. Si pudiéramos ver, de alguna forma, lo que sucede en el bautismo, pues, nos sorprenderíamos, ¿verdad? El bautismo también nos hace participar en la triple misión de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Nos hace hijos de Dios, nos hace miembros de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, nos hace templos del Espíritu Santo, pero además nos prepara para la misión. Nos hace distintos. O sea, somos una nueva criatura. Si pudiéramos ver en nosotros el efecto del bautismo, sería más o menos así. ¿Se acuerdan del Capitán América? Antes de ser ahí, de recibir todo su poder, estaba flaquillo, débil, ¿no? Tenía un gran corazón, pero, pues, no podía con la misión. Bueno, el de la izquierda somos nosotros sin los sacramentos, sin el bautismo. Y el de la derecha, pues, ya preparados para la misión, solo nos falta ahí el escudo, pues, ya estamos listos. Así está nuestro alma al día de nuestro bautismo, aunque no logremos verlo, ¿verdad? Somos débiles, pequeños, ¿verdad? Y de repente, nos transformamos en Dios. Y eso nos cambia totalmente la existencia y nos da una nueva visión, como decíamos hace rato. ¿Cómo vivimos esto? ¿Verdad? Bueno, aquí vamos a recurrir a un documento de la iglesia que es una maravilla. La Lumen Gentium, que salió del Vaticano II, donde explica qué es la iglesia en general. La perdónen que haya tanta letra, pero la verdad es que es muy valioso todo esto. Y vale la pena ahorita, pues, masticarlo poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo realizamos esa triple misión de Cristo? Si somos otro Cristo, y esto no solo es poesía, sino que de verdad nos incorporamos a él para el bautismo, si nos transformamos totalmente, pues, ¿cómo vivimos esto? ¿No? Hay funciones que quizás entendemos más fácilmente o se nos hacen más conocidas, y hay otras que quizás no. Vamos a ver, en primer lugar, la sacerdotal. ¿Cómo nosotros vivimos esa función sacerdotal? De muchas maneras, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, pues, si soy monaguillo, le estoy ayudando al Padre, entonces ya estoy viviendo un poquito. Pues sí, más o menos, ¿verdad? Si ayudo en la iglesia, en ciertas cosas, si de alguna forma estoy ayudando. Pero acá hay una cosa maravillosa. Fíjense lo que dice este documento. Todas sus obras, sus oraciones, iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso, incluso las mismas pruebas de la vida, y hace una lista muy grande de cosas, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. O sea, porque estamos unidos a Él, todo esto, toda nuestra vida, vean, todos los aspectos que menciona aquí el Vaticano, ¿verdad? Oraciones, vida, descanso, las vacaciones, la ida a la playa, la cena con los amigos, tu boda, toda la realidad laical, todo lo que es tu vida, se convierte en sacrificio espiritual, si se hace, obviamente, en el contexto del amor a Dios, si se ofrece junto con Cristo. Ahí, ya sabemos que en la misa sucede esto, en la misa nos unimos todos a Cristo, y en la patena ofrecemos al Padre lo que somos. Pero fíjense qué maravilla, o sea, eso quiere decir que no, que no hace falta hacer cosas raras, como dicen los chavos ahora, astralidades, para estar santificando al mundo, ¿verdad? Porque estamos unidos a Cristo. Todo lo que estamos haciendo, y ahí pónganse a pensar, ustedes, en, pues en el señor que está ahí, en el velador de la colonia que está ahí, pues el pobre día y noche vigilando quién entra, quién sale, etcétera, ¿no? En la señora que amanece barriendo ahí en la calle, en el señor que está trabajando en su empresa, en el albañil que está por ahí, este, desde temprano trabajando, ¿verdad? En el político, o sea, todos, todas esas realidades, porque están unidas a Cristo, sirven para santificar al mundo. ¡Qué maravilla! O sea, a veces pensamos que el cristiano es el que, el cristiano comprometido es el que va a la iglesia, se forma, y bueno, dedica a Dios unas cinco o seis horas por semana. Pero en realidad esto nos da una luz nueva, ¿verdad? O nos recuerda esa luz. Todas las horas, todo el trabajo, el tiempo incluso que dormimos, el que pasamos con los hijos, con la novia, con el vecino, bueno, todo se convierte en un medio de santificación cuando reunimos a Cristo. En segundo lugar, en el centro tenemos la misión profética, el dar a conocer a Dios, el evangelizar, el dar a conocer también el pecado, ¿verdad? Que es la denuncia del pecado. ¿Qué nos dice? La iglesia de Cristo se ayuda a los laicos, a quienes constituyen testigos, y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que la virtud del evangelio brille en la vida diaria, familiar y social, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de una transmisión más directa de Cristo, de un compartir a Cristo. Lo seguimos haciendo en el día a día, pero también ya tenemos la gracia de la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás nos da, nos puede dar un poco de pena compartir nuestra experiencia de Dios, compartir por lo que sabemos de Él, pues no de forma extraña, sino pues con naturalidad. Cuando tú vas y ves algo precioso, ves un paisaje increíble, vas a la playa, ves un atardecer, regresas y le cuentes a tus amigos, oye, está preciosa la playa, está preciosa el atardecer, qué bonito que lo vi. Bueno, si tú tienes esa vida de Dios, si de verdad Dios llena tus anhelos, pues lo compartes, ¿verdad? Y dices, oye, pues es que Dios llena mi vida, Dios vale la pena, y no hace falta estar hablando todo el tiempo de ello, pero pues sí, en algún momento hay que decirlo, hay que hablar, ¿no? Hay una precisión que nos invita a hacer la iglesia, y es la mejor evangelización, es la que está unida al testimonio, ¿verdad? Y como decía, el testimonio no solo es no ser malos, ¿verdad? No es solamente, no es hacer malos, digo, no hacer el mal, sino hacer el bien. Perdón, Ivonne, dice Fibon, solicita control remoto de su pantalla, ¿está bien eso o no? Mmm, no. Bueno, entonces, ¿no lo ven ustedes, verdad? No. Bueno, aquí la vida laical está llena de sorpresas, sobre todo con el Zoom. Entonces, ¿cuál es la mejor evangelización? La que está unida al testimonio, ¿verdad? Y por eso hay que pedirle a Dios la gracia y el testimonio, de estar primero felices de conocerlo a Él, felices de transmitirlo a Él, y también, pues, de coherencia, ¿verdad? O sea, no dejarnos llevar por el mundo, no dejarnos llevar también por el desánimo. Ahorita hay muchas malas noticias, ¿no? Y, híjole, de repente uno se puede desanimar, y es normal. Pero, ¿qué pasa cuando alguien dice, oye, pues, ¿qué tiene esta persona? Que está contenta, que está en paz, que transmite alegría, que es coherente con su vida. Pues, ¿qué tendrá por ahí adentro, no? Hay un testimonio muy hermoso de uno de los grandes científicos de nuestro tiempo, Francis Collins, que fue uno de los que descifró el genoma humano. Y él, siendo médico, pues, no era creyente, ¿verdad? Y trabajó en el genoma por mucho tiempo y, pues, no era creyente. Y uno de esos pacientes, y él le cuestionaba a sus pacientes, ¿no? ¿Por qué vivían, etcétera? Y una señora, pues, él veía que esta señora tenía mucha, pues, como que tenía más solidez, ¿no? Por dentro, no se desanimaba, sufría igual que las demás, pero como que la veía muy sólida, ¿no? Y le dijo, oiga, ¿y usted por qué es así? O sea, ¿qué tiene, no? Y él sabía que ella era creyente. Y este doctor pensaba que la fe era una especie de sedante psicológico, como una especie de motivación humana, poderosa. Pero cuando ya ve a esta señora, dice, oye, pues, usted tiene que ser muy poderoso para que funcione. Pues, imagínense, esta señora, en su lecho de dolor, ahí en su enfermedad, con afrontar la vida de una forma distinta, no con no sufrir, sino con sufrir de una forma nueva, de una forma especial, impacta tanto a esta persona que se acaba convirtiendo, ¿verdad? Y él escribe un libro muy bueno sobre todo su testimonio de conversión, ¿verdad? Entonces, el testimonio es lo que más nos puede ayudar a convertir a otros, ¿verdad? Por naturaleza, o sea, por casi espontáneamente. Todos nosotros seguramente hemos conocido el testimonio de otras personas que decimos, híjole, ¿cómo me impactó esta persona? ¿Cómo me hizo bien? ¿Cómo lo vio de seguro? ¿Cómo lo vio de convencido de lo que cree? ¿Cómo lo vio de feliz? Todas estas cosas nos golpean, ¿verdad? Y aunque uno pueda discutir y todos los argumentos son buenos, pero al final, ese testimonio de alegría, de interés, de paz, pues, es el que nos convence, ¿verdad? Y en tercer lugar, perdón, vamos a la parte de la derecha, la dimensión real, ¿verdad? No solamente es, pues, portarnos bien y echarle ganas y leer la Biblia o, bueno, más o menos hacer oración, sino de verdad ser ferventito del mundo y es un elemento importantísimo que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Dice el Vaticano II, el Aluminium, este documento, también por medio de los fieles laicos, el Señor decía, dilatar su reino, reino de verdad, de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz, ¿verdad? Igualmente coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y ambientes del mundo. Y sobre esto hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Seguramente habríamos oído cuántas indicaciones de la Iglesia en este sentido. Oye, es que los que tenemos que transformar el mundo, la cultura, la política, la vida social, la educación, somos los laicos los que estamos metidos ahí. Cada quien según sus capacidades, cada quien según sus dones, pero hay que ser conscientes de esta misión. No siempre podemos ser todos lo mejor o lo más grande. Hay gente que es brillante, gente que tiene quizás muchísima capacidad, gente que quizás no tenemos tanta capacidad, pero podemos aportar mucho a este esfuerzo. Fíjense, habla aquí de coordinar los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y ambientes del mundo y tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, coordinar fuerzas. ¿Cuántas veces hacemos esfuerzos aislados? Y quizás en la sociedad van cambiando las cosas, van cambiando leyes, van imponiéndonos cultura que no es buena, que va contra la persona, que va contra el bien. Y pues no hacemos nada, no sabemos qué hacer. Quedamos un poquito ahí a la orilla del camino. Entonces, estas tres dimensiones se desprenden de nuestros ser bautizados. Y hay que verlo también que Dios nos da la misión, pero nos da lo necesario para cumplirla. Eso también nos tiene que dar mucha alegría y mucha paz. O sea, Dios nos pide todo esto, que la verdad que está muy grande y es tremendo, pero pues también nos da los medios para enfrentarlo. Los medios, pues básicamente son la unión con Cristo. Con todos los medios para unirnos a Él, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de una iglesia que nos congrega, a través de un movimiento que nos reúne, o de una apostolada en la que yo participo. Ahí están los medios, ¿verdad? Y Dios me los está regalando. Entonces, hay que confiar mucho, que si Dios me está pidiendo esto, que es tan grande, pues también me está dando los medios para hacerlo. Decía San Agustín, pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Así podemos decirle, Señor, pues pídeme todo esto, pídeme mi misión laical, pero pues también dame tu gracia, dame tu fuerza, porque solo no puedo. Y verdaderamente solos no podemos. Pero Dios sí nos da, nos da la gracia, nos da su ayuda. ¿Y cuántas veces habremos experimentado quizás que no podíamos, que éramos pequeñitos, que la misión nos sobrepasaba, y de repente, pues solo por estar ahí, solo por ayudar, solo por contactar quizás a las personas adecuadas, ahí las cosas cambiaron. También vamos a, ahora ya partiendo de estas precisiones, tratar de hacer una definición. Bueno, esta definición viene en un compendio de artículos sobre los laicos, que es muy buena, que se llama los laicos en la eclesiología del Vaticano II. Vean qué buena definición. Laico es el fiel cristiano que realiza la misión de la iglesia en y por su compromiso en las estructuras del mundo y en el trabajo temporal. O sea, nada de ninis, ¿verdad? Pues ni padres, ni monjitas, ni nada. O sea, pues sí, no somos eso, ¿verdad? Pero somos el que cumple la misión de la iglesia en el mundo. Por definición, somos el que está llamado a estar ahí en el mundo, recordemos la cita evangélica, hacer sal, hacer luz. A eso estoy llamado. No estoy llamado, pues a que pudimos hacer del montón. ¿Cuánto nos falta? Todavía, ahorita estaba checando los datos del, en el anual estadístico de la iglesia, ¿verdad? Ahí son, somos más del 99% de toda la iglesia, pero todos los católicos del mundo no llegamos ni al 20% de la población mundial. O sea, que todavía tenemos chamba. Por no hablar de nuestro país, de nuestra colonia, de nuestra familia, nosotros mismos, que ni podemos con nosotros, le echamos ganas porque Dios cree en nosotros. Entonces, ese es el fiel cristiano que realiza la misión de la iglesia en las estructuras del mundo. ¿En dónde? Pues el que está trabajando ahí en la, en la Michoacana, el que está trabajando en la nevería dos por uno, el que está trabajando en, en su empresa, en el ambiente académico, en el movimiento, donde sea, pues ahí es donde cumplimos la misión. Vean lo que decía Pío XII, que ya le dio un fuerte impulso a los laicos. Recordemos, quizás los que son, los que son un poco mayores se acuerdan de la acción católica, que es como, como la madrina de todos los movimientos, ¿verdad? De alguna forma, pues, de las primeras realidades organizadas, laicales, que dieron un gran aporte a la iglesia, ¿no? Vienen desde este tiempo de P12. Y él dice, la cita completa es, los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia. Vean qué padre, qué bonito esto. Por ellos, la iglesia es el principio vital de la sociedad. El principio vital, vean, ¿qué es? En un ser vivo, es el alma, es lo que te mantiene vivo. Bueno, la iglesia está llamada a ser el principio vital de la sociedad, por medio de los laicos. Y vean lo que acabamos de leer. Se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia. O sea, ¿cuál es la línea más avanzada? Si estás en una batalla, pues, hasta adelante van a su lado a pelear la batalla, son los primeros a los que les caen ahí las balas, pero siguen adelante y se empeñan y luchan. Bueno, esos somos los laicos. Estamos en las primeras líneas de la batalla por el mundo. También Pablo VI, en su documento que es el Evangelio, bueno, uno de sus documentos, Evangelio Nunciani, que habla de la evangelización del mundo, dice, el campo propio de la actividad evangelizadora de los laicos es el vasto y complejo mundo de la política, de lo social, de la economía, aquí les complemento, de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etcétera. Vean qué bonito esto y qué comprometedor. De repente decimos, ay, es que no hay valores, es que están acabando con los niños y con la juventud y están acabando con o sea qué. Bueno, pues, ¿quién es la solución? Nosotros. Es Dios, pero Dios quiere llegar a través de nosotros. A través de nuestro pobre testimonio, de nuestra pobre lucha, pero al final que contribuye. Y la ventaja es que el triunfo no depende de nosotros, el triunfo depende de Dios. Por eso hay que confiar mucho y hacer lo que nos toca. Vean todos los campos, repito algunos de ellos. El amor. ¿Por qué hay tanto desconocimiento del amor? ¿Por qué se corrompe el concepto de amor? Quizás no hemos sido lo que sientemente hábiles para proponerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, el matrimonio no es aspiración para muchas gentes, para muchos jóvenes. Porque quizás los que estamos casados no damos el testimonio necesario de alegría, de compromiso, etcétera, de vitalidad. Entonces, son los campos. Y así llegamos al, pues, al campeón del compromiso con los laicos, que es San Juan Pablo II. Bueno, no podríamos decirlo, es difícil hacer comparaciones, pero es innegable que este Papa Juan Pablo II, pues, podría ser el santo patrono de todo, ¿verdad? De los sacerdotes, los laicos, las familias, bueno, cuántas realidades. Y vean lo que él dice, en este precioso documento, que es la Christi Fiedres Laichi, los fieles católicos, los fieles católicos laicos, los fieles laicos cristianos. Es necesario, entonces, mirar cara a cara este mundo nuestro, con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas, un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales, presentan problemas y dificultades. Es esta la viña, y este es el campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Póngoles. Qué impresionante, ¿verdad? En este mundo, cuando veamos el mundo, podemos tener dos actitudes. Una, algunos recordarán el video de la víctima, hacerse la víctima es sufrir por gusto. Sabemos el mundo de sí, qué mal está todo, qué barba los valores. Bueno, pues bueno, pues sí es cierto. Sí hay muchas cosas que están mal. Pero yo soy la solución. O sea, yo soy el que está llamado a dar luz al mundo. Y con mi trabajo, con mis oraciones, con mis esfuerzos, y sobre todo con la gracia de Dios, puedo hacer un mundo distinto. Vean cómo lo escribe Juan Pablo II. Y esta carta es de los años 80, de cuando algunos de nosotros éramos jóvenes, o más jóvenes. Es necesario entonces mirar cara a cara este mundo. Podríamos ver hoy el mundo como está. Y esta descripción le cuadra perfectamente bien. Incluso se han agravado ciertas cosas de las que ya conocíamos acá. Y la respuesta, este es el campo de misión. En lugar de decir, no, el mundo está terrible, vámonos a vivir todos en una montaña. Y bueno, la verdad que estaría interesante. Pero pues esa no es la realidad. El mundo, bueno, pues entonces, el mundo también es fabuloso. El mundo tiene oportunidades. El mundo tiene belleza. El mundo tiene tantas cosas buenas con las cuales el cristianismo se puede aliar para transformarlo. ¿Verdad? Y así llegamos. Bueno, el Papa Benecto también, pues, desarrolla mucho tema de los laicos, no solo siendo Papa, sino ya como Cardenal Ratzinger. Pero vámonos ahora hasta el Papa Francisco, que resume en este video, que fue en 2018, donde pide rezar por los laicos, pues resume también su misión. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Lidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el Bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Muy bien. Bueno, antes de continuar y de entrar al tema del movimiento, yo quisiera preguntarles si ya unas dos o tres personas quisieran opinar ¿cuáles son los campos del mundo, según su opinión, en los que la acción de los laicos es más necesaria, más urgente? Vamos a pedirle a Iván si nos ayuda a leer tres intervenciones y luego continuamos, por favor, con la exposición. Entonces, a ver, tres opiniones, ¿cuáles son los campos, según ustedes, en los que es más urgente la acción de los laicos? Vamos a ver quién se anima ahí a comentar algo. Sí, si quieren escribirlo en el chat y lo leo. Ah, si lo ponen en el chat, por favor. Ahí también lo puedes ver. La política, la política, educación y cultura, presos, enfermos y jóvenes, urge, la política, la familia, la familia, trabajo, jóvenes, la familia, política, familia, redes sociales, educación, política. Bueno, pues miren, ya mejor no le sigamos porque nos va a tocar más chamba. Bueno, justo, cada una de estas, pues, cosas que nos golpean, veámoslo como una oportunidad. No siempre podemos inventarnos un apostolado maravilloso, nuevo, que va a resolver los problemas, pero sí podemos, ¿qué nos enseña el movimiento? Y eso en realidad nos lo enseña la iglesia. Ver, juzgar y actuar. Contemplamos el mundo, contemplamos la gran necesidad que hay de que los laicos estemos presentes y entonces, ¿qué vamos a hacer? El campo de la política que varios de ustedes pusieron y que la iglesia lo dice una y otra vez, que de repente hasta casi nos da un poco de vergüenza que no hayamos entendido este mensaje después de tantos años que la iglesia lo repite y lo repite y lo repite. ¿Cuánto extrañamos políticos coherentes, políticos católicos, o al menos que abogen por los valores humanos? Es un campo súper interesante y aquí yo quisiera invitarnos a todos a ver a la luz de Dios y en la oración qué podamos hacer en este campo, ¿no? Quizás no nos vamos a lanzar de alcaldes, de senadores, bueno, no sé, tal vez algunos sí, ojalá, pero también hay mucho que hacer en la formación de los jóvenes, en la formación en la doctrina asociada de la iglesia, en los que se puede entrar, con los que se puede entrar, perdón, en este campo. Y así podríamos pensar en muchos, ¿verdad? Sería interesante que después de esta noche pues sigamos preguntándole a Dios en oración, ¿dónde quieres que yo dé testimonio? ¿Dónde quieres que participe? Varios comentaron ahí el tema de la familia, ¿verdad? Qué importante es que la familia, la familia es, está llamada a todo, ¿verdad? Si uno ve la pastoral de la iglesia, por ejemplo, si tienes buenas familias, tienes todo, tienes juventud, tienes catequesis, tienes vocaciones, tienes ciudadanos, con la familia bien formada, si la familia entiende su misión, pues las cosas funcionan bien, ¿verdad? Las cosas caminan solas. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte. El laico en el Reino Cristi, ¿verdad? La verdad, pues no hay mucho que añadirle a esto, ¿verdad? Ya sabemos que somos, o sea, ya sabemos o hemos recordado ahorita, repasado todo lo que es un laico, ahora lo que estamos llamados a hacer es eso, pero dentro del Reino Cristi, ¿verdad? Somos parte de una familia, de una familia espiritual que se llama Reino Cristi y que está compuesta por varias realidades, por decirlo así, en la Federación, como sabemos bien, que están los laicos consagrados, las consagradas, los legendarios de Cristo y todos los laicos que estamos como como parte del todo. Estamos llamados a estar ahí y aportar lo nuestro. ¿Qué podemos aportar? Nuestro ser laico, precisamente, ¿no? Y aquí, un aspecto importante, y el Papa lo decía en otra intervención, bueno, y la Iglesia lo comenta, en diferentes modos, que no es que sea más santo uno que el otro, no es más santo el que es laico que el laico consagrado, que la consagrada, que la mojita, que el padre, o sea, simplemente, el camino de santidad es, pues, el que Dios nos ha regalado y ese es el que tenemos que hacer bien. Ahí es donde tenemos que ser santos. Entonces, el laico dentro del reino Christi es parte de una familia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vive el laico el carisma al que está llamado a vivir? Esto nos dicen los estatutos del reino Christi, los fieles asociados aportan su índole secular y su acción apostólica. Los laicos prolongan la presencia de Cristo en medio del mundo y buscan transformar evangélicamente las realidades temporales, especialmente la vida familiar, profesional y social. Vean cómo, de alguna forma, es como un compendio de lo que hemos venido ahorita repasando y meditando. Primero, aportan su índole secular. Secular quiere decir que estamos en el mundo, que estamos en las cosas de nuestro tiempo, de nuestro siglo, ¿verdad? Y ahí estamos metidos. Entonces, el hecho de estar metidos es una ventaja, no es una desventaja, aunque a veces lo podemos ver como desventaja. Cuando pensamos que es desventaja es que no me cuesta mucho, hay mucho ruido, yo quisiera orar más, quisiera ser más apostolado, quisiera estar más tiempo quizás en las cosas de la iglesia, en las cosas del movimiento, y no puedo. Pero es que tengo todo ese otro tiempo en el que sí puedo ser testigo. O sea, lo que más vale es, perdona la expresión, pero es todo ese otro tiempo en el que yo estoy metido en el tráfico o en el Zoom. Ojalá estuvieras metidos en el tráfico, ¿cómo nos hace falta hablar? Bueno, pero estamos en el Zoom o en el tráfico o en el estadio o en el trabajo tantas horas que pasamos a la semana. Ese es el momento en el que tenemos que vivir nuestra vocación. Y ahí hay tantas oportunidades, tanto que podemos transformar. El otro día platicaba con una de las señoras que trabajan en Virgen Peregrina. Imagínense la Virgen Peregrina, que es una maravilla de apostolado, en un mercado, en las cárceles, en las oficinas de gobierno, en un hospital donde están los doctores que trabajan con el COVID o donde están los doctores que de todas formas están trabajando muy duro. O sea, ahí está, ahí es donde podemos meter. Ahorita estamos en una encurtijada. ¿Qué hacemos con nuestros apostolados? No sabemos cómo hacer lo que hacíamos antes de una forma nueva, ¿no? Porque pues la pandemia es complicado, no podemos ir a muchos lugares. Bueno, ahí está, en los ambientes en los que yo estoy, en mi consultorio, en mi despacho de abogado, en mi empresa, en donde sea que yo esté trabajando en el campo, ahí está. Esa es la índole secular y esa es la palabrita mágica. Entonces, no hay que esperar a inventarnos un superapostolado y ojalá que también lo inventemos. Sino, como laicos del Reino Cristi, ahí en donde estamos metidos es donde podemos llevar el fermento de Cristo. Y vean cómo lo explica aquí el Estatuto. Es muy bonito. Los laicos prolongan la presencia de Cristo en medio del mundo. O sea, si Cristo no pudiera alcanzar, alcanza por medio de nosotros. Él es todopoderoso, pero misteriosamente nos involucra a nosotros. Los laicos prolongamos la presencia de Cristo en medio del mundo. Ahí donde haya un cristiano, ahí donde haya un miembro del Reino Cristi, pues debería estar Cristo presente. Y así es, verdaderamente así es. ¿Cuántos testimonios conocemos? ¿Cuántas buenas experiencias hemos visto en la vida en las que la gente sí se encuentra con Cristo por medio nuestro? A veces a pesar de nuestros despistes, pero ahí está la presencia de Cristo. Vean, transformar hemagélicamente las realidades temporales. Qué bonito cuando, por ejemplo, ya en mi trabajo, pues ahí leemos un poco el evangelio o de vez en cuando rezamos unos por otros o vamos todos juntos a hacer algo por los demás, algún tipo de voluntariado, ayudar a los pobres, ayudar a las personas necesitadas, ¿no? de repente hay alguien que dice, bueno, pues es que yo no puedo ir a mi encuentro con Cristo, yo no puedo ir a la vida de la sección, me cuesta mucho, pero estoy metido en la vida cotidiana, ¿qué puedo hacer ahí? O sea, yo soy miembro del Reino Cristi porque ya lo tengo dentro, yo soy cristiano porque lo tengo dentro, no porque vaya a la iglesia, o sea, ir a la iglesia me ayuda a renovar mi identidad cristiana, pero ahí donde estoy es donde puedo transformar las realidades temporales. ¡Qué maravilla! Si replicamos más frecuentemente tantos buenos testimonios que hay de cosas que se han logrado en los trabajos, que han cambiado, gente que por ejemplo se organiza ahí la catequesis de los empleados y él mismo les da la catequesis o se organiza un círculo de formación para aplicar el evangelio, el catecismo, ¿no? Eso es transformar las realidades temporales, el estar ahí metido, ¿verdad? Entonces, no pensemos que el laico del Reino Cristi pues como que bueno, es que como tiene que ir a trabajar, tiene menos tiempo para el movimiento. Pues es que no, al contrario, ahí donde trabaja es donde tiene que ser el fermento y donde tiene que ser semilla de cosas nuevas, de cosas cristianas, ¿verdad? Ese es el reto. Permítanme leerles también un matiz que hace el reglamento de los filas asociados que es el de los laicos, ¿verdad? Sobre perdón, los laicos asociados sobre el apostolado. Esta es una maravilla también. No solo aportamos nuestro estilo de ser cristianos, sino nuestro estilo de ser apostolado. Cuando hablas sobre el apostolado, este es el número 9, por si alguien quiere tomar nota o quiere después profundizarlo, del reglamento de los filas asociados. Los miembros laicos del Reino Cristi buscan ardientemente establecer y extender el Reino de Cristo entre los hombres. ¿Verdad? ¿Qué fuerte es esto? Buscan ardientemente establecer y extender el Reino de Cristo entre los hombres. No echarle ganitas, hacer algo bueno ahí. No, o sea, ardientemente. ¿Qué fuerte está esto? Claro que no es con nuestro fuego, porque si fuera con nuestro fuego ya nos hubiéramos apagado hace mucho tiempo. Es con el fuego de Cristo. Ardientemente establecer y extender el Reino de Cristo entre los hombres. Para empezar en nuestro corazón, que ya con eso tenemos suficiente tarea para toda la vida. Pero bueno, Dios quiere que seamos sus instrumentos y nos aprovecha. Y ahí vienen diferentes momentos o diferentes ámbitos donde podamos trabajar. ¿Verdad? Buscan el encuentro diario con Cristo en la oración, viven su vocación laical. ¿Verdad? Y en el número cuatro dice asumen su responsabilidad laical de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica, política, académica y social y buscan despertar el compromiso apostólico de los diversos líderes del mundo actual para que vivan con una mayor coherencia sus convicciones éticas y religiosas. Híjole, ya no nos libramos. También adentro del movimiento nos piden esto, pues claro, pues si somos miembros de la iglesia. Asumen su responsabilidad laical de llevar la luz del Evangelio a la vida pública. Qué bonito es esto, qué apasionante y qué difícil, pero bueno, con la ayuda de Dios se puede. Y tenemos el testimonio de miembros que de verdad están haciendo cosas maravillosas. Todos los que están metidos en el tema de redes, en el tema de la lucha a favor de la vida, que hacen cabildeo, que son capaces de proponer o leyes para frenar leyes incorrectas o leyes a favor de la vida, de la familia, de la mujer. Pues ahí, como fermenta en la masa, pero pues tenemos que hacer más. Ojalá que más nos contagiemos del testimonio de tantos buenos miembros que están ahí metidos a niveles altos, a niveles de todo tipo, pero que están transformando sus realidades. Qué bonito y hay que pedirle a Dios esa gracia, ¿verdad? Que asumamos nuestra responsabilidad laical de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica, política. Bien, pues yo termino aquí con una idea para que hay alguna pregunta, ahorita lo comentamos. Estaba, se presentó una vez, bueno, ayer en El Salvador cuando yo vivía allá, el autor de La Última Cima, ¿no? Este gran cineasta español que es muy simpático y le hicieron la típica pregunta en modo víctima, ¿verdad? ¿Por qué no hay más películas católicas y Hollywood tiene tantas películas malas y entonces no sé qué? Bueno, fue de esas preguntas así media de rasgarse las vestiduras y todo este tamaño. Bueno, y él, Juan Manuel Cotelo, dice, pues miren, al principio no había ni cine ni nada, lo único que había en la iglesia eran laicos, eran cristianos comprometidos y con eso bastaba para localizar el mundo. De repente estamos esperando que alguien haga algo, una frase muy latinoamericana, ¿no? Que alguien, quizá quién, haga algo, quién sabe qué, pero no yo, ¿verdad? No, el cristiano es lo contrario. Yo asumo mi responsabilidad así como soy, con mis defectos, con todas mis debilidades, con toda mi soberbia, mi sensualidad, todo lo que yo tengo que ya lo sé y Dios lo sabe mejor que yo. Bueno, pero asumo mi responsabilidad. Señor, cuenta conmigo. Señor, estoy en tus manos y tú haz conmigo lo que tú quieras. Tú transforma a través de mí lo que tú quieras. Tú solamente permíteme caminar por donde tú me mandes y hacer lo que tú me pidas. Bueno, pues aquí lo terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos todavía unos minutos para compartir aquí. Mucho Andrés, de verdad. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Te agradezco porque nos puede sonar como retadora y dar un poco miedo con esta misión tan grande, pero también creo que a la vez nos da mucha esperanza porque entonces podemos hacer la misión todo el tiempo y desde donde esté. Basta mirar al cielo y ofrecer de corazón lo que estemos haciendo ya sea cuidarnos a los hijos o hacer la comida o estar trabajando y con esta esperanza esta confianza que no es indiferente lo que haga o deje de hacer sino que con mis acciones puedo ir evangelizando y transformando pues la iglesia y el mundo entero. Así que te agradezco Andrés por este repaso y por ahí preguntan dice ¿Dónde podemos conocer todos los apostolados? Porque el saber que hay otros trabajando nos anima más a avanzar. Bueno, ahí para conocer un poquito más los apostolados acudan a su director local el más cercano ¿verdad? Este del año Christy que al menos si él no los conoce todos los puede contactar también a través nuestro podemos contactarlos con las cabezas del apostolado sobre todo si hay algún campo especial que les guste pues aquí mismo si nos envían sus cuáles son los que les gustaría conocer un poco más y entonces pues los contactamos con las cabezas responsables para que lo puedan desarrollar. Gracias Andrés y me preguntan ¿cuál es el libro que mencionaste y el nombre del doctor? No sé si recuerdas. Ah, el el doctor se llama Los laicos digo el libro Los laicos en la eclesiología del Vaticano II Los laicos en la eclesiología del Vaticano II es de editorial real yo lo estoy buscando en librerías pero no lo he encontrado Ramiro Pellitero se llama el compilador porque son varias conferencias Ramiro Pellitero pero mucho de lo que sacamos de esta presentación está en la Lumen Gentium que es el documento del Vaticano II sobre la iglesia sobre la naturaleza de la iglesia están son los números esta está si ustedes buscan en así Lumen Gentium como suena como suena en internet o si alguien tiene ahí los documentos del Vaticano II en su casa lo puede buscar es el capítulo 5 habla sobre los laicos es una maravilla todo ese capítulo te inspira gracias Andrés y aquí hace Hugo una pregunta interesante dice ¿qué piensas del reto de hacer todo en comunión y unión con las ramas consagradas? no solo ser apostolado sino hacerlo en conjunto con todo el Reino en Cristo gracias es una muy buena pregunta por supuesto el Reino en Cristo la comunión es un don que está antes que nosotros es un don que ya compartimos todos así como unos hermanos pues ya son hermanos antes de que se enteren pues ya son hermanos ¿verdad? entonces por algo Dios nos ha dado esa riqueza dentro del movimiento en el que cada rama aporta lo suyo la formación de los consagrados la formación de las consagradas de los padres aportan algo nuevo o algo propio a todo el conjunto pero al mismo tiempo es importante que no nos que no o sea si busquemos la comunión pero al mismo tiempo cada quien busca hacer lo que le corresponde en esa medida logramos pues que todos cumplamos nuestra misión y lleguemos a más que tengamos más más impacto en el mundo gracias Andrés y creo que también ha sido un camino y es todavía un camino de aprendizaje en el día a día en las localidades ya a lo mejor como organizarnos o trabajar en conjunto que bueno es algo que siempre se va a hacer pero como como dijo Andrés rescato el el que cada una de las ramas de ahí lo pueden ver en los estatutos antes del número que nos mostró Andrés viene lo que aportan los legionarios lo que aportan las consagradas lo que aportan los consagrados entonces es bellísimo que cada uno pues muestra todavía una parte más de Cristo y juntos pues hacemos lo que es el reino en Cristo voy a ver si hay alguna otra pregunta Arturo pregunta ¿cómo reforzar al equipo en esta época donde por trabajo falta de asistencia se ha resentido la fortaleza unión del reino? Gracias pues es un gran reto ahorita justo en pandemia pero yo creo que nos puede ayudar mucho pues ir a lo básico por ejemplo primero atender a los responsables de equipo que los responsables estén bien que alguien les hable oye qué tal va tu equipo etcétera y luego que el responsable hable con cada uno de sus miembros oye qué tal vas desde cuestiones personales hasta por qué no viene si no viene o cómo está o sea ese espíritu práctico de familia es muy importante vivirlo y luego también evaluar es muy importante evaluar 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 estamos haciendo lo correcto o sea de verdad de repente hay secciones que quizás llevan no sé cuántos meses sin verse de verdad no nos podemos ver de verdad no podemos organizar un encuentro en un jardín y vernos ahí o sea hay que evaluar no hay que hacer locuras no hay que ponerse en riesgo innecesariamente pero pues también evaluar si de verdad a veces no nos hemos detenido a preguntarnos cómo deberíamos manejarnos ahora vale mucho la pena por ejemplo cada equipo oye pues estamos haciendo lo que nos toca cómo podemos mejorar dónde nos reunimos se vale hacer esa evaluación y sacar pues este puntos concretos sí gracias bueno hay algunos comentarios pero ya no hay preguntas Andrés así que te agradezco muchísimo y simplemente terminar antes de despedirnos y rezar que sepan que este este tema lo vamos a seguir reflexionando y aplicando cómo vivimos ¿no? saben que siempre tenemos un webinar y sencillas después tenemos un taller un taller es este más participativo y hacemos algún ejercicio etcétera pero este mismo tema para seguirlo aplicando reflexionando compartiendo entre nosotros ahorita les ponemos la liga ahí está por el chat para que se inscriban si hay que inscribirse a este taller el 9 de marzo y bueno también también los invitamos y pues te agradezco demasiado Andrés de verdad que siempre eres un apóstol muy disponible y tanta gente aquí que te conoce y yo creo que que puedes secundar que eres un gran apóstol así que te agradezco muchísimo tu tiempo y también pues a todos los que están aquí conectados no sólo por estar aquí sino pues por su por su testimonio de entrega y de ánimo por extender esta misión de de transformar todo hacia Cristo así que muchas gracias a todos gracias Andrés muchas gracias igual un saludo a todos qué gusto ver ahí a tantos conocidos y desconocidos muchas gracias por estar aquí ahora gracias Andrés gracias buenas noches desde Xalapa muchas gracias 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 gracias